Bienvenidos a ciencia y educación en un minuto. Hoy conocerás un poco de la historia del Museo Nacional de Arte, recinto que alberga parte del acervo de arte novohispano y mexicano más importante del país. El edificio donde hoy se encuentra el MUNAL fue diseñado por el arquitecto Silvio Contri para ser sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. El Museo Nacional de Arte cuenta con archivo histórico, pinacoteca, esculturas, colección gráfica y biblioteca. Actualmente es catalogado como uno de los sitios culturales más importantes de América Latina. Ven a conocerlo en Tacuba 8, Colonia Centro, de martes a domingo de 10 a 18 horas. Esto fue Ciencia y Educación en un minuto. ¡Gracias!